China tiene la mayor salida de cangrejos de río en el mundo, y Jiangyang es la más famosa zona productora de los crustáceos de agua dulce en el país asiático. Ahí cuida de ellos el Industrial Technology Research Institute para su crianza y su reproducción. La obra clave del instituto es una forma de elegir la raza fina con un cuerpo más grande, alta resistencia a las enfermedades y con una tasa de crecimiento rápido. La mayor parte de nuestras investigaciones son duplicaciones de bajo nivel, porque no hay un instituto de investigación que integre, lo que obliga a la colaboración de la industria. El establecimiento de este instituto de investigación puede unir el poder de la investigación nacional. El cangrejo de río reproducido en el laboratorio de cultivo tiene un tamaño mayor, con más carne en su interior. Puede crecer hasta un kilogramo, de los cuales 35% son partes comestibles. Muchos tipos de cangrejos introducidos son cultivados por cuba de agua individual, con un sistema de agua de circulación distribuida IA. Pueden resistir las plagas de insectos durante la cría. No hay daño con ecología y sí un buen sistema de reproducción. Con información de la oficina en Hubei, China, Noticias Xinhua.